A jugar, todos a jugar Hay que dejar la vida en el mundial Todos con la roja, saltando sin parar Que Chile este año quiere festejar Todos juntos vamos a gritar el gol Mindshadow tiene almas de campeón Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos que vamos que vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Y todo Chile está de pie Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos que vamos que vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Y todo Chile está de pie A jugar, todos a jugar Hay que dejar la vida en el mundial Todos con la roja, saltando sin parar Que Chile este año